Vamos con este videíto entonces. No me quería meter en este tema. No quería meterme en este tema. Pero... Me formulan varias preguntas ahí en el canal. Un canal que no es mío, ya se los dije. Le pertenece a Google, a YouTube. Anyway. Me preguntan a propósito de las elecciones que se vienen en el Perú. Si no me equivoco, el 21 de abril de este año, este presente año. 2021, ¿ok? Y me preguntan así, directamente, Miguel. ¿Quién crees que va a ganar? ¿A quién le ves más opciones? No los conozco. No sé quiénes están participando en realidad. No les he prestado atención. Sé que está este señor intelectual. Que escribió hace, no sé, 30 años por ahí, El Otro Sendero. Que lo leí, lo leí. Apenas salió el libro, lo leí. Muy interesante, por cierto. Y sé que está este muchacho. Yo creo que es contador público, colegiado, que ha sido arquero de un equipo muy populoso, de la Victoria, en la ciudad de Lima. Este, conozco a la familia. Y después no conozco a los otros candidatos. No tengo idea de quiénes son. Este, no, no tengo idea de quiénes son. ¿Cómo se gana una elección? ¿Ok? ¿Cómo llegas a la presidencia? ¿Cómo llegas a la casa de Pizarro? Cuando lanzas una campaña presidencial, estás vendiendo un producto. Estás vendiendo un producto, estás vendiendo un servicio. ¿Ok? Sígame porque esto es muy importante. Tienes que saber cuál es tu mercado. Tienes que saber cuál es tu mercado. Tienes que saber a quién vas a apelar para que te compren el producto. A quién vas a apelar, en este caso, para que te obsequien su voto. ¿Ok? El voto que te lleva a la casa de Pizarro. A la presidencia del Perú, en este caso. ¿Ok? Ahora bien. Una vez que tú identificas cuál es el grupo que te lleva a... La presidencia tienes que apuntar directamente a ese grupo. ¿Ok? Si tú vendes una Land Rover, si tú vendes un Maserati, si tú vendes una Ferrari, ya sabes a qué grupo te tienes que dirigir. La tienes clara. Por ahí una Land Rover te vas a dirigir a un gerente de un banco. Bueno, no sé. A una persona que trabaje para una gran compañía. ¿Ok? Para una transnacional, en este caso. Y que esté en capacidad de pagar las cuotas de una Land Rover. ¿Ok? Si estás vendiendo una Ferrari, vas a tener que apelar a un gran empresario. A un enorme, enorme empresario. Una persona que esté muy por encima de un salario. ¿Ok? Porque las cuotas son diferentes. Es un automóvil que ya cuesta mucho más. Y si quieres vender un Lamborghini, vas a tener que apelar a un super, 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 super empresario. Que esté en capacidad de gastar, no sé, 350 mil, 420 mil dólares. O sea, es otro tipo de vehículo. ¿Ok? Tú tienes que saber cuál es tu mercado. Tú tienes que saber a quién apuntas. Si yo preparo un tamal o una humita en una determinada ciudad, yo tengo que saber quiénes son potencialmente los que me van a poder comprar mi producto. Y a partir de ahí desarrollo toda una campaña de marketing y de ventas. En este caso, la única forma de llegar a la presidencia del Perú es apelando a la gente que te va a dar la mayor cantidad de votos. ¿Y cuál es la gente que te va a dar la mayor cantidad de votos? Es el pueblo. Es el pueblo, pueblo populorum. Es la masa. La masa que comprende el Perú. Perú es un país con muchas necesidades. Es un país que anda bien, a pesar de todo, anda bastante bien. Yo diría que después de Chile, va, no sé, sí, sí, número 2 por ahí, número 2, número 3 en Sudamérica. Lo cual es mucho decir para un país que viene hace 25, 30 años de padecer de un terrorismo devastador. Que liquidó al país, liquidó, por lo menos se liquidó dos gobiernos, el de Belaunde y el de Alan García. Los liquidó completamente. Ok, este, y bueno, sucumbió con el gobierno de Fujimori, eso queda claro, ¿no? Este, si no me equivoco, va, no sé, 92, 93, sí, 92, 93, ok. Una década antes de que terminara el siglo XX, en todo caso. Entonces, en ventas, tú tienes que, no puedes perder tiempo, no puedes estar apelando a la gente que vive en Miraflores, en San Isidro. Pero sí, 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 apelas en cuanto, tienes un discurso que ya más o menos esta gente comprende, entiende de qué se trata. Bueno, sí, está bien, yo voy a votar por fulano de tal, porque tiene que ver con mis principios. Tiene que ver con mis principios. Eso queda claro. Esta gente no le va a dar muchas vueltas. No inviertan dinero en esta gente porque no te sirve de nada, no llegas a la presidencia. Tienes que invertir dinero en el populoro, en las masas populares. En el Perú se le dicen a las masas populares, viven en los llamados pueblos jóvenes. Ahí tienes que invertir la plata. Ahí está tu voto presidencia. Tienes que ir directamente a los números. En ventas, cuando empezamos a ver de dónde vienen las ventas, inmediatamente nos empezamos a focalizar en esos clientes. Porque es ahí donde está la plata. Es ahí donde está la plata. En este caso, te tienes que focalizar en la gente que te va a dar el acceso a la presidencia. Es ahí donde están los votos, los votos, los votos, los votos. Todas estas empresas de marketing tienen que pensar directamente, tienen que focalizarse directamente en este grupo. Todos los ejercicios de llegada tienen que apuntar a este grupo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este grupo? ¿Cómo te observa este grupo? Este grupo sabe que tú no vas a hacer un carajo por ellos. Es que la tienen clarísima. Ya lo saben. Este fulano no va a hacer nada por mí. No va a hacer absolutamente nada por mí. ¿Cómo llegas a esta persona? Primero lo tienes que entretener. Lo tienes que divertir. Tienes que apelar, tienes que apelar a lo más profundo de su corazón. Tienes que llegarle a la fibra. Una vez que tú le llegas a la fibra, esta persona dice, está bien. Tengo el toilet destrozado en casa. No me lo va a cambiar. Yo sé que no me lo va a cambiar. Por ahí no tengo agua. Por ahí tengo que ir a la esquina a comprar un bidón de agua. Yo sé que no me voy a cambiar mi realidad económica. Yo lo sé, es que ya lo sé. Ya me lo han dicho muchos, este tampoco lo va a hacer. Pero me divierte. Pero la paso bien con él o con ella. Quien sea. Voy a votar por esta persona. ¿Por qué? Porque le tocas una fibra. Si tú le logras tocar una fibra a esta persona. Si tú logras tener empatía con esta persona. Esta persona que es mayor de edad y está en capacidad de votar. A eso me refiero. ¿Ok? De 18 para arriba. Bueno, no sé cómo será en el Perú. 18 para arriba supongo, ¿no? Yo pienso que es 18 para arriba. A esa persona a la que tú has llegado. Esa es la persona que te va a dar su voto. Esa persona sabe perfectamente que tú no le vas a resolver los problemas. A esa persona le importa un huevo cuál sea tu plan de gobierno. No le interesa. No le interesa en absoluto. Porque no entiende de esas cosas. Tienes que entender las cosas. Este grupo de gente muy humilde no entiende de esas cosas. No entiende. Entiende cosas muy globales. Muy generales. Pero no entienden de negocios, de economía. No entienden de estas cosas. No les interesa tampoco. Todo lo que les interesa es que tú llegues. Que tú llegues, llegues. Que tú apeles a la fibra más íntima de esta gente. Para esta gente es importante, ¿ok? Tener empatía contigo. Identificarse contigo. No, por ahí tú perteneces a otro, a otro estrato social. No se van a identificar contigo en términos socioeconómicos y culturales. Pero sí se pueden identificar contigo en términos de convivir un mismo momento a partir de una necesidad general. ¿Ok? Con esta gente tienes que vincularte en términos de comida, por ejemplo. Te tienes que vincular en términos de música, por ejemplo. Es muy importante porque ahí le tocas la fibra. Le tocas la fibra. Le tocas la fibra. El deporte es muy importante porque ahí también le tocas la fibra. Esta gente sabe que por ahí tú perteneces a otro estrato social. Si así fuera el caso, ¿ok? Pero eso lo dejan de lado por un momento. Lo dejan de lado. Pero si tú apelas a esa fibra. A esa fibra íntima. Íntima. Íntima de esta gente que te va a dar su voto. Tú llegas a la presidencia por esta gente. Esta gente. Esta gente es la que te termina colocando en la casa de Pizarro. Esta gente. No la gente de Miraflores o San Isidro o La Molina. O no sé si son los barrios más exclusivos. Creo que sí. De repente hay otros. No lo sé. Esa gente no te lleva a la casa de Pizarro. Es que no están en capacidad de hacerlo por una cuestión de números. 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 Es la gente que vive en los pueblos jóvenes. Es la gente que vive en provincias muy... Con muchas necesidades. Esa es la gente que te lleva a la presidencia. Entonces tienes que comenzar por todos estos fragmentos. Si llegas a través de la música es importante. Si llegas a través de una broma, de un chiste. Es importante. Porque todos somos iguales. Todos nos cagamos de la risa. Todos tenemos hambre. A todos nos gusta mover el cuerpo cuando escuchamos una música... Una melodía musical que nos entusiasma. ¿Ok? Es por ahí por donde tienes que llegar. Esta gente te tiene que sentir parte... Parte de un eventual encuentro gregario. Esta gente sabe que por ahí tú no perteneces a su mundo. Pero esta gente termina entendiendo... Es que me tomaría una cerveza con esta persona. Compartiría un ceviche con esta persona. 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, una hora. Porque finalmente estás apelando a 4 o 5 años de gobierno. En el cual esta persona dice... No me va a resolver los problemas. Pero por lo menos quiero pasar 5 años, 4 años. Tranquilo, tranquila. Y la quiero pasar bien. La quiero pasar bien con una persona que apele a mis necesidades. ¿Cuáles son mis necesidades? Mis necesidades son primero poder mantener a mi familia. Pero segundo, necesito estar tranquilo, tranquila. Necesito una persona que apele a mi música. Que apele a mis costumbres. Que apele... A mi comida. La comida es muy importante. Es así, la comida es importante en el Perú. Es muy importante. Como en todos los países, vamos. Pero por la variedad y por... En fin, es muy importante en el Perú. ¿Ok? Este... Y entonces, el que llega a la presidencia es el que apele a esos factores dentro de este gran grupo. No pequeño grupo. Gran grupo. Toda la orientación de la campaña de marketing y de publicidad y de advertising tiene que estar completamente dirigida a este grupo. Este grupo es el que te lleva a la casa de Pizarro. No los demás grupos. No los demás grupos. Los demás grupos nada tienen que ver. Ya tienen una decisión tomada. Ya más o menos entienden por dónde ir. Este me gusta. Este no me gusta. Esta no me gusta. Esta me gusta. Ya tienen la decisión tomada. Son gente con formación académica. ¿Entienden? Pueden estar de acuerdo, en desacuerdo. ¡Qué mierda! Ya tomaron una decisión. Pero tu vía a la presidencia está en ese grupo. Ahí está. Esa es la gente que toma la decisión final. A ese grupo tienes que apelar. Ahora, ese grupo no es idiota. No son sonsos. Saben perfectamente que tú no le vas a resolver los problemas. Lo que me da pena es que... ¿Sabrá esta gente lo que está pasando? Esta gente que se está postulando a la presidencia. Yo les hago una pregunta. Por ejemplo, en este momento, el tema más trascendental en este momento... Aunque ustedes no lo crean. El tema más trascendental en este momento no es el tema de las vacunas. Es lo que está pasando en el Pacífico Asiático. Ahí donde están los tigres asiáticos. Donde está Indonesia. Donde está Tailandia. Donde está Singapur. Donde está Australia. Donde está Corea del Sur. Donde está la China. Donde está Japón. Hay un tremendo... Donde está Taiwán. Hay un tremendo lío. Hay un tremendo lío. Los chinos están... Este... No invadiendo. Porque, bueno, reclaman esas aguas. Pero se están acercando y ya están haciendo pruebas militares. Cerca de Taiwán. De la isla de Taiwán. Y ya Estados Unidos ha acercado un transatlántico. Un SS. Y entonces la situación se está complicando. Esto puede generar una situación muy complicada. Acaba de haber un encuentro entre tropas chinas y tropas hindúes. Todas estas cosas son más importantes que el tema de la vacuna. Porque mañana se desencadena una tercera guerra mundial. ¿Sabrán los candidatos peruanos qué cosa es lo que realmente está pasando? No lo saben. No lo saben. Por ahí el intelectual sí lo sabe. ¿Ok? Porque es un sujeto vinculado a los diplomáticos. Pero no creo que llegue. Es un poquito difícil que este señor llegue. No. No lo creo. No lo creo. No lo creo. Tú no llegas a la presidencia por protocolo. Miren lo que le pasó al escritor. Mucho protocolo. Mucho protocolo. Y llegó el que apeló a las masas populares. Un japonesito. Finalmente fue este señor el que llegó a las masas populares. ¿No? Y llegó a la presidencia dos veces. Incluso se quiso quedar una tercera vez. Cosa curiosa. ¿No? No lo saben. Están perdidos. Están completamente... Pero pregúntales. Pero formúlales la pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí en el Pacífico Asiático? ¿Qué es lo que está pasando? No, no tengo idea. Me importa un carajo. Me importa un huevo. Porque no lo entiende. El día que lleguen a la casa de Pizarro les va a importar un huevo. Con los problemas que tenemos. Con los problemas que eventualmente vamos a tener. Con el Ecuador arriba y con Chile arriba. Chile, Dios mío. Un país enemigo del Perú. Un país enemigo del Perú. Con Chile la política en cuanto a relaciones exteriores tiene que ser muy clara. Muy clara y definida. La preparación tiene que ser de acá a 25 años. Yo sé por qué se los digo. No me hacen caso. Yo sé por qué se los digo. Yo sé por qué se los digo. No me hacen caso ustedes. Yo sé por qué se los digo. Esta gente está perdida. Esta gente está perdida. El que va a ganar las elecciones es el que tenga más fibra. Es el que tenga más esquina. Es el que tenga más calle. Y el que tiene más calle en este caso es este muchachito. Tiene hasta... Hasta tiene vestuario. Tiene sudor de vestuario. Para colmo de un distrito populoso. De la Victoria. Que por supuesto no creció en la Victoria. Yo conozco a la familia. Son de San Antonio. San Antonio Miraflores. Yo almorzado en la casa de su bisabuelita. Escocesa. Le gustaban los melones. Con mi gran amigo crecimos juntos. Anyway. Anyway. Mi amigo viene a ser el tío de este muchacho. Anyway. ¿Sabrá esta gente lo que se viene, loco? No tienen idea. Pero no importa. La idea para esta gente en este momento... La idea es llegar a la presidencia. No importa cómo. Yo les estoy diciendo cómo, loco. Tienes que apelar a las masas. En las masas está el voto. Ahí está el voto. Olvídense de lo demás. Lo demás es pan con mierda. No ganas nada apelando. Ahora no hay nada que ver. No hay nada que ver. De la Molina. No, no. No te sirve, loco. Deja a esa chica de lado. Ya tomó su decisión. Ya sabe perfectamente por quién va a votar. No gastes en publicidad en apelar a esa chica. Tienes que ir directamente a las masas, loco. Directamente a las masas. El populórum es el que decide quién, 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 quién asume el 28 de julio de este año 2021. Si las cosas salen bien, digo, ¿no? Todo se puede entorpecer de la noche a la mañana. Ahí está el voto, loco. No pierdan plata. Invirtiendo en tonterías, loco. Invirtiendo en comerciales, en publicidad. Con gente que no decide el voto. Tienen que ir directamente, loco. Así, loco. A rajatabla. Pum. A boca de jarro, men. Ahí está todo. Metan toda la plata en esta gente, men. Toda la plata. Todo el dinero. Todo el dinero en el populórum. Todo el dinero, loco. Todo el dinero, loco. Todo el dinero. La gente humilde del Perú. La gente sencilla. Esa es la gente que finalmente te coloca en la casa de pizarro. No, una chica sanicidrina, loco. Por favor. Está desesperada por viajar a Nueva York, a Europa. Y no puede viajar por el tema del coronavirus. Esa chica no te va a colocar en la casa de pizarro. Es el pueblo. Es el pueblo. Es el pueblo. Es el pueblo sufrido. Es el pueblo que le cuesta llegar a fin de mes. Que llega, con la justa llegan al 22, al 23 del mes. Y con siete días por delante no saben qué hacer ni cómo comer. Y a veces ni dónde dormir, loco. Esa es la gente que te elige. Un pueblo generoso. Gente buena. Gente humilde. Más que todo yo los he conocido acá en el exterior. Gente muy humilde. Gente muy sencilla. Muy sencilla. Lo más sencillo que ustedes se puedan imaginar. Es gente buena. Es gente buena. Esa es la gente que te coloca en la presidencia. No pierdan plata invirtiendo en tonterías. El plan de gobierno, a la gente le importa un huevo. ¿Qué mierda, loco? ¿Qué cosa? Aparte, si a los candidatos les importa un huevo el plan de gobierno, ¿cuánto le va a importar a la gente, loco? ¿Qué le importa? Lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? La idea es cómo llegar. Cómo llegas, ahí está la solución. Llegas apelando a esta gente a la fibra más íntima. Hay algunas llaves. Ya se las describí. De cómo llegar a esta gente. Y después también está, hay algunas otras que no, prefiero no describir porque son muy polémicas. Pero tienes que apelar también a un poquito, un poquito más hondo. El tema espiritual es importante, pero, ah, mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, yo soy Miguel, ya, ya regreso con otro video. No hay ninguna otra ruta, loco. Es una sola. Tienes que apelar al pueblo. Adiós, chau, chau.